¿Cuántas personas hay con VIH? Tenemos 700 personas desde el inicio de la pandemia, 90 notificadas durante el último año 2021, pero los equipos de gestión quienes estamos atrás de esto vamos más allá de ese número. Nosotros queremos trabajar con cada una de esas personas o para cada una de esas personas o esos grupos que forman las personas. Es así que estamos llevando adelante diferentes estrategias de prevención que tienen que ver con lo que es la prevención combinada. Poder garantizar que todas tengan acceso a los preservativos, no solo preservativos para el pene, sino la incorporación de preservativos para vaginas. Sí, exactamente. Las dos direcciones nacionales, la respuesta al VIH y la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, tienen como una línea priorizada de trabajo la distribución de preservativos vaginales. En esta primera etapa, no de forma masiva, sino dirigida a aquellas personas que tienen vagina con más vulneración o con más riesgo de exposición al VIH. Es un método que requiere práctica y es lo que se está evaluando, digamos. La primera distribución tiene que ver con esto, con las personas puedan acceder, pero además tener indicadores que nos sirvan para definir, digamos, si es una estrategia aceptada, de fácil utilización, si hay comprensión por parte de las personas de cómo, cuándo y para qué. Pero la verdad que es un método de barreras que hacía falta y que ahora tenemos disponible, que les permite, repito, a las personas con vagina, pero en mayor medida, a las mujeres que son las que representan este grupo, tener la posibilidad de decidir cómo y cuándo utilizar un método de barrera y que esta decisión no dependa de un otro, y en este caso generalmente un varón, que es quien decide cómo y cuándo se coloca un preservativo. Es un método que se puede colocar incluso hasta ocho horas previas a mantener la práctica sexual.